Estimada gente, esto es Me Cuento 20 Y hoy vamos a decorar nuestra casa y nuestras habitaciones Con florecillas, con macetas, pero bien colocadas Que le dé el sol donde necesitan, que le dé la sombra a la que necesite Y vamos a hacer un puzzle al fin y al cabo Porque hoy hablamos de... Verdant Verdant, un juego de Molly Johnson, Robert Melvin, Aaron Mesborn, Kevin Rush y Sean Stackewitz Vamos, que esto lo ha hecho todo el mundo, menos tú y yo Que en español tenéis publicado por Maldito Games Esto es un juego para 10 años en adelante, partidas de 30 a 45 minutos Y de 1 a 5 jugadores Y aquí tenéis un juego abstracto, abstractísimo De colocar las plantas adyacentes en las habitaciones Que les dé la luz que necesitan Y el verdor y las cosas Y te ponga gatos en algunas de ellas Mira, yo, fans de los juegos abstractos Esto no es ninguna novedad, todo el mundo lo sabe A mí los abstractos me gustan mucho A mí esto de optimizar tus juegos, optimizar tu turno Poner un puzzle de tal forma que te dé la mayor cantidad de puntos posibles A mí eso me pone Así que te voy a enseñar cómo se juega, lo más que me ha parecido Verdad ¡Empezamos! ¡Pueven al lío! Tenemos un montón de cartas de plantas ¿Vale? Plantas, plantas bonitas, plantas preciosas, la naturaleza A quien no le gusta, ¿vale? ¡A quién no le va a gustar! Y esto se divide en 5 tipos Que dependen del color este Este no, este Que si la tipo cactus La tipo no sé qué La tipo no sé cuánto La azul oscura Y la amarilla, ¿vale? Al final te vas a guiar por los colores Tampoco es una cosa Luego tú tienes unos requerimientos De verdor Está 7 de verdor Y si cumple esta planta pues te da 8 puntos ¿Vale? Esta de aquí pues 5 de verdor Si la cumple te da 5 puntos Y así Y además tiene una cosa de La cantidad de luz que le gusta ¿Está un poquito o na? ¿Está un poquito o na? ¿Está mucha luz o un poquito? ¿Vale? Pues eso Así con un chorro de plantas Impresionante Luego también tienes un poquito de información Sobre la planta en sí Para que aprendas Porque los juegos de mesa son cultura Ya lo sabes ¡Olé! Y luego tienes unas plantas de habitación ¿Qué tienen? Pues mira Estos requerimientos de luz Que te dirán las plantas Pues también los tienes aquí Es decir Por dónde le entra la luz a la habitación Para ver dónde pones tú la planta Si pones una planta aquí Pues le va a llegar mucha luz Si la pones aquí Le llega regular Si la pones aquí Le llega poco regular Un color Que, oh casualidad Son los mismos colores Que has visto aquí Pues las plantas O sea, las habitaciones Tienen esos mismos colores ¿Ves? ¡Ah! Y luego aquí espacio Para poner una losetita ¿Vale? Y esto de la luz que te he dicho Tienen diferentes disposiciones y tal ¿Vale? Muy bien Pues ya está Todo esto Se baraja muy bien Triki, triki, triki Triki, 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 triki Y vas a sacar un mercado De cuatro cartas de planta Y cuatro cartas de habitación Que es un mazo correspondiente Por aquí tú has visto unos tiectos ¿Vale? Unas macetitas Que le vamos a poner a la planta Pues las hay de tres puntos De dos puntos Y de un punto Y luego a estas Que son de cero puntos Pero que también te pueden ayudar Unas hojitas de verdor Que las hay de valor uno Y de valor tres Estas son las de valor tres Las de valor uno Me vienen de camino Chicos Cosas que pasan a veces Pero no pasa nada Están de camino Y luego unos dedos de pulgar arriba De todo irá bien Que me gusta mucho esto Que lo hay De diferentes Después de diferentes razas De diferentes colores Que si negro, blanco Amarillo Esto es maravilloso Muy bien Multicultural esto Y multiracial Cada persona Se coge una carta De almacén Me voy a poner por aquí Y luego para una partida avanzada Que yo te recomiendo Que empieces por la avanzada Directamente Porque chicos Aquí hemos venido a jugar A jugar Pues hay aquí unas cartas De objetivo Que las puedes barajar Hay tres tipos de objetivos Las barajas no sé cuánto tal Y te sacas una de cada tipo ¿Vale? Tenemos objetivos de habitación Objetivos de planta Y objetivos de objeto ¿Vale? Pues nada De ejemplos Los objetivos de habitación Pues si se saca esta por ejemplo Dos puntos por cada habitación Que no tenga tipos de plantas iguales Un punto por cada habitación Con condiciones de iluminación Perfectamente coincidente Con todas las plantas adyacentes Tres puntos por cada fila Con todas las habitaciones Del mismo tipo Ta 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 Objetivos de planta Esto de aquí Dos puntos por cada planta Completada con un requisito De verdor de cuatro o menos Dos puntos por cada planta Completada con un requisito De verdor de siete o más De verdor de menos Lo que te diga ¿Vale? Cada planta de condiciones De verdor de siete o menos ¿Vale? Y objetivos de objeto Esto de aquí Y dice pues un punto Por cada ficha de pulgar verde No gastada Dos puntos por cada tipo De maceta que te falte Dos puntos por cada pareja De objeto de mismo color Lo que sea ¿Vale? Pues nada Como te digo Sacas un objetivo De cada mazo Y esto son pues cosas Que te van a dar puntos En esta partida Para que le des tú Muchísima variabilidad A tus partidas ¿Vale? Pues en esta partida Estás Ya está Ya la has visto Tampoco hace falta Que tal Porque así aprovecho yo Y subo esto para arriba Que me estoy quedando sin mesa Y claro Tú has visto objetivos de planta Tenemos cartas de planta Has visto objetivos de habitación Y tenemos cartas de habitación Y has visto objetivos de objeto Y me has dicho Uy ¿Esto qué es? Pues los objetos Son unas losetas Que tenemos aquí En esta bolsa preciosa Y que como te podrás imaginar Pues son cosas que vamos a necesitar Y que también nos van a ayudar A hacer todo este engranaje De puzzle, patrones y cosas ¿Ha enterado? Las losetas de objeto Tienen objetos Evidentemente Y en los colores Que ya conocen Los colores de las habitaciones Los colores de estas plantas ¿Vale? Que si un sofá Con el fondo amarillo Lo hay también con el fondo rosa Lo hay también con el fondo naranja Que si este sofá Con el fondo amarillo Una lámpara con el fondo amarillo Una mesa con el fondo rosa Un sillón con el fondo naranja Una pecera con el fondo naranja Una librería Lo que sea Y aparte Muchas losetas también verdes Que todo lo que tienen son tres objetos La regadera La pala Y el abono ¿Vale? Pues todo esto Se mete muy bien en la bolsa Se triquitrea la bolsa Así como si no hubiera mañana ¿Vale? Y se saca una loseta Para cada conjunto de cartas ¿Vale? Lo que salga Pues esta loseta aquí Y dejamos la bolsita por aquí Para ir robando Se empieza con fichita De pulgar verde De estas de Ok El jugador inicial no tiene ninguna El último tiene dos Y los anteriores pues tienen una Y cada uno pues coge Una carta de habitación Y una carta de planta Para empezar ¿Vale? Entonces a mí me han tocado Pues estas cartas ¿Vale? Esta planta que tiene Estos requerimientos de luz Y necesita cinco de verdor Y entonces me dará cuatro puntos Es este tipo de planta Y esta habitación ¿Vale? Entonces tú esto ya Aquí te vas a hacer tú Una cuadrícula De cinco por tres Cinco por tres Y siempre tienes que ponerlo esto De forma alterna O sea Vas a ir cogiendo cartas De los dos tipos Y vas a ir Planta-habitación 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 Alterno ¿Vale? Cuidado con este que está loco Cada vez que hagas coincidir Una maceta Con el lado de la habitación Que le da el tipo de luz Que le gusta A ella Como por ejemplo aquí A esta maceta Le gusta este tipo de luz Y obviamente esta tampoco Es muy selecta ¿Sabes? Le viene bien cualquier cosa Pues bueno Cada vez que tú hagas coincidir eso Le pones una ficha de verdor A tu planta Date cuenta que estos son de uno Que ya te digo Que las de uno vienen de camino Y bueno Pues antes de empezar la partida Tú decidas cómo las pones Esto ¿Vale? Si las pones así O así O así O así Siempre en ortogonal ¿Vale? Esta ya te digo que da igual Porque como todo le viene bien de luz Pues estupendo esto Muy bien Y entonces Ya vamos por turno Y en tu turno Lo único que tienes que hacer Son una serie de pasos Lo primero que haces Es seleccionar una carta Y una ficha Puedes coger una carta de habitación Y la ficha correspondiente O una carta de planta Y la ficha correspondiente Y te lo lleva Por ejemplo Yo puedo decidir llevarme Esta ficha de habitación Y la O sea la carta de habitación Y la ficha correspondiente Lo siguiente es Colocarlo en tu zona Te digo que te estás haciendo Un 5 por 3 Pues esta habitación La puedo poner aquí La puedo poner aquí O la puedo poner aquí No la puedo poner aquí Al lado de otra habitación Porque te han dicho Que tienen que ir alternando Vale pues por ejemplo La pongo aquí Al hacer coincidir El tipo de luz O la cantidad de luz Con lo que me requiere la planta ¿Qué pasa? Nueva ficha de verdor Que se lleva esta plantita Ok Que no es necesario Que no es necesario que coincida Pero que si coincide Chico Pues eso que te llevas Si con esto Pues creo conexión Con varias plantas Y a todas le doy La luz que necesitan Pues le pongo el verdor A todas las plantas Que haga falta Y si quieres La ficha que te has llevado Pues la puedes poner En una carta La puedes poner en esta carta Que coincide el color La puedes poner en una carta Que no coincida el color No pasa nada O sea se puede ¿Vale? Yo por ejemplo La pongo aquí Si no quieres La puedes poner La quieres usar más adelante La puedes poner aquí En tu almacén Que ves que tienes espacio Para guardarte una De pa' luego Muy bien Pero solo tienes espacio Para uno Cuidado Y aquí lo que te puedes poner Son las fichas de pulgar verde Conforme las vayas consiguiendo ¿Vale? Muy bien Ya conoces lo que es el almacén ¡Estupendo! Y tu exacta ficha de pulgar ¿Cómo las consigo? Pues cuando acabe tu turno La carta que no has querido De la columna ¿Vale? Siempre de tu columna Puedes coger O carta de habitación Y ficha O carta de planta Y ficha La que no quieras Se le pone una ficha De pulgar encima Pobrecita Que no la has querido Te has llevado la otra No has querido ¡Qué pena! Y al final Como es lógico Pues esto se va a reponer Tanto por aquí Como con losetita Me toca el siguiente Me toca el siguiente Me toca a mí otra vez Y ahora pues decido coger Por ejemplo Esta planta Con esta ficha La planta La puedo poner Por ejemplo Aquí abajo Aunque tú ya no la verías Te la voy a poner aquí Para que la veas Acuérdate que tengo que respetar Lo de 5x3 de máximo Y esta Pues bueno Ponerla aquí es una putadilla Porque no coincide La cantidad de luz Que requiere Y por lo tanto No le puedo poner Ficha de verdor Si la pusiese abajo Sí porque tiene Necesita esa cantidad de luz Pero bueno La he tenido que poner aquí Para que tú lo veas Que yo esto lo estoy sacrificando Por ti ¿Vale? Y me llevo esto Y pues en vez de decir esto Decido poner esta Y esta pues me la llevo al almacén Por ejemplo Y al final de mi turno Pues le pondré aquí Un ok a esta Porque no la ha querido nadie Pobrecita Y repondré el mercado Y así Todo el rato Todo el rato Todo el rato Con esto Conforme vayas poniendo Tu cuadrícula y tal Pues las plantas Que reciban la iluminación Que necesitan Irán ganando Fichas de verdor Por un lado y por otro Evidentemente Si eliges una carta Que tiene una ficha de estas Te la llevas a tu almacén Acuérdate que puedes almacenar Máximo de 5 ¿Y para qué sirven estas? Pues para varias cosas Antes de coger carta Puedes quitar una ficha de pulgar Para o bien Renovar el mercado de aquí De los setitas Las que tú quieras Quieres quitar 3 Y sacar 3 nuevas Por ejemplo O renovar cartas De un lado o de otro O de los dos lados Las que te dé la gana Quitarlas y poner nuevas Salvo las que tienen Fichitas de pulgar Que esas no las puedes tocar Esas se tienen que quedar O para ignorar las restricciones De decir Puedo coger carta de aquí Y esta ficha Ignorar esa restricción De que la carta Tiene que estar asociada A la ficha de su columna O incluso la puedes descartar Para añadir 1 de verdor A una de tus cartas A una de tus plantas Las verdes son especiales Las verdes no las vas a poner En la carta Sino que son acciones especiales Y hay 3 tipos El fertilizante Lo que te permite Es al descartarla Añadir 3 fichas de verdor A una maceta 3 de golpe 1, 2 y 3 Oleí La pala Te permite dar 3 de verdor O sea 1 de verdor A 3 macetas Diferentes Y la regadera Te permite dar verdor A todas las plantas Que rodeen una habitación Es decir Si cojo por ejemplo Esta habitación Como referencia Y tenía yo Estas cartas Pues esta, esta y esta Reciben 1 de verdor Por acción de la regadera Eliges una habitación Y las plantas Que tengas yacentes Se llevan 1 de verdor Y esas son las 3 opciones especiales De las 3 tipos De losetas verdes Cuando de esta manera Una planta Tiene todo el verdor Que necesita Le pones una maceta Esta por ejemplo Cuando consiga 5 de verdor Que es lo que me pide Pues quita las 5 fichas De verdor Ya lo has conseguido Y coges una maceta Evidentemente Coge la de 3 puntos Siempre que esté disponible Y la pones aquí Que no quedan de 3 puntos Coges de 2 Que no quedan de 2 puntos Coges de 1 Que no quedan de 1 punto Coges estas Que no sirven para nada Quiere decir No te dan puntos extra Pero si que te sirven Para enmacetar la maceta Y así vamos jugando Vamos jugando Vamos jugando Hasta que todos completemos Nuestra cuadrícula de 5 por 3 Y te pongo un final de partida Para que tú lo veas Pues así Por ejemplo Llega el final de la partida Tu 13 turnos Tú ya te has hecho Tu 5 por 3 Y te ha quedado esta cosa Este Frankenstein de cosas Ok ¿Qué puntos te llevas? Pues mira Te llevas Primero Los puntos de las plantas Que has completado Es decir Las que le has dado El verdor que requerían En mi caso Esta tiene maceta Me da 8 puntos Esta tiene maceta Me da 6 puntos Esta tiene maceta Me da 8 puntos Y esta tiene maceta Me da 7 puntos Las que no has completado No han llegado a tener Todo el verdor que hacía falta Te llevas La mitad de puntos Del verdor que has conseguido Redondiendo además Hacia abajo Por ejemplo Esta que me quedaban 4 de verdor Pues me da 2 puntos Esta que tiene 3 de verdor Me da 1 punto Porque el redondiendo Hacia abajo Y esta que tiene 2 de verdor Me da 1 punto Más puntos de las macetas Que has puesto Si es que dan puntos Si esta da 3 puntos Esta da 2 puntos Esta da 1 punto Esta no da punto Pero me permite recordar Que he completado la maceta Y por lo tanto Me da los puntos de aquí Pero la maceta en sí El tiesto en sí No me da puntos Más puntos por habitaciones Cada habitación me da 1 punto Por cada planta adyacente Que tenga Que sea del mismo tipo Del mismo color Por ejemplo Esta naranja Me da 1 punto Porque tiene una planta naranja Adyacente Esta rosa Me da 1 punto Porque tiene una rosa adyacente Esta habitación amarilla No me da puntos Porque no tiene ninguna planta amarilla Adyacente Esta amarilla me da 1 punto Porque tiene una amarilla adyacente Si además le puse un objeto Del mismo color de la habitación Me va a dar el doble de puntos Es decir Esta habitación amarilla Como tiene objeto amarillo Me va a dar 2 puntos Por cada planta amarilla Que tenga adyacente 2 y 2, 4 Esta me da 1 punto Por esta adyacente Esta me da 4 puntos Porque tiene 2 adyacentes Y además vale doble Porque tiene objeto de su color Y esta me da 1 punto Más puntos Por tipo de objetos Diferentes Que tienes Yo tengo 3 objetos Diferentes Te vas a una tablilla Que tenemos aquí Esta de aquí Y por 3 objetos Diferentes 6 puntos Tantos objetos Diferentes Tenga Tantos puntos Te llevas Más 3 puntos Extra Si consigues tener Habitaciones De los 5 colores Diferentes A mi me ha faltado esta Así que no me llevo Esos 3 puntos Extra Más 3 puntos Extra Si tienes plantas De los 5 tipos Diferentes Yo no tengo plantas De azul clarito Así que tampoco Me lo llevaría Más los puntos Que te den Los 3 objetivos Que hemos sacado Para esta partida Que pueden ser puntos De tener tantas plantas De tal color Tener tantas habitaciones Tantas habitaciones Adyacentes No sé cuántos Te dan X puntos Objetos de tal color En tal sitio Te dan X puntos Lo que sea Y con todo esto Quien más puntos tenga Gana la partida Aparte Como buen abstracto Que es Tenéis un modo solitario Que funciona Pues prácticamente igual Las cartas Y losetas Que has visto Pues avanzan Como una cinta transportadora De tal forma Que en cada turno Vas desechando Las de por aquí Apareciendo nuevas Y luego el libro Te ofrece un montón De escenarios Con objetivos De puntuación Y cosas diferentes Y tal Pues como en muchos abstractos Y no tiene más Esto es todo Que es este marido Sob Verdant Paz Paz y amor Y acabo Y hasta aquí Como se juega De Verdant Que te ha parecido El abstractito nuevo Que tenemos En la oficina Es de estos juegos Que tienen muchas cosas Que puntúan De diferentes maneras Muchas cosas Que tienen que estar Y engranarlas todas De tal forma De tal forma Que te dé El mayor número De puntos posibles O sea Que cada planta Este al lado De la habitación Que necesita Para que la habitación Te puntúe Pero también Que la planta Tenga la luz Que necesita De la habitación Entonces la pones En esa parte De la habitación Pero además Que la habitación Tenga la loseta Del color Para que después Te puntúe El doble Pero además Que tenga La planta El verdor Para poder ponerle La maceta Y ponérsela pronto Cogerla de tres puntos Para que la maceta También te puntúe Pero todo esto Teniendo en cuenta También Los tres criterios De puntuación Que ha sacado Al azar Uno de cada tipo De plantas De objetos Y de habitación O sea Cuadra tú Todo eso Maritrini Pues eso es verdad Te tienes tú Que gestionar Tus habitaciones Tus plantitas Y hacerte tu cuadrícula De tres por cinco O cinco por tres Y ponerlo todo Al milímetro De bien Para que todo Te dé La máxima puntuación posible Que ya te digo yo Que vas a fracasar Este juego está a la altura De Calico Fife Kingston Norteamérica O sea Este tipo de juegos Que son abstractos De crearte un puzzle En una matriz En una cuadrícula Que te viene determinada Y que tú tienes que intentar Cuadrar ahí Que bien losetas Que bien gatetes Que bien cartas Que bien fichas Que lo que sea Para optimizar los puntos En base a unos criterios De puntuación Esta además tiene Criterios de puntuación Muy diversos Porque Si es verdad Que en Calico Por ejemplo Tienes unas losetas Que puedes hacer Diferentes combinaciones De losetas En cada partida Que te den Diferentes criterios De puntuación Y aquí lo que tienes Son muchísimas cartas Tanto de planta Como de objeto Como de habitación Que te van a decir Criterios de Bueno esta es la parte avanzada Pero yo te recomiendo Que juegues con la parte avanzada Porque tampoco chicos Tampoco estás súper avanzado ¿Vale? Que te van a decir A qué tienes que ir En cada partida Además de los criterios básicos De las habitaciones Y las plantas Y puntuar Y darle todo el verdor Y ponerle su macetita Así que ya veis Un juego precioso Unas ilustraciones Muy bonitas Y es verdad Que las habitaciones Al fin y al cabo Son colores Yo igual hubiera querido Que tuviese más Ambiente de habitación Que fuese una habitación Decorada Con tal color Que se viese Claramente el color Pero que fuese una habitación Como tal Pero bueno Pues al final Son cartas de color Pero bueno Que está muy bien Y si te ha gustado Pues tú sabes Coméntale y compártelo Si te subes al canal Soy súper siempre importante Tampoco es tan importante Quiero decir Si no te quieres suscribir Pues no te suscribas Y que nos vemos aquí En la mesa de juegos En Me Cuento 20 Gracias por venir Un aplauso muy fuerte Si señor